Sí, yo creo que si van a sancionar, creo que tiene que ser para todos parejo, creo que tiene que ser igual para todos y sí, la verdad que es feo que a algunos le toque y a otros no, entonces, como te digo, si se van a sancionar creo que tiene que ser para todos igual, pero bueno, eso ya no está en nuestras manos, es lo que decide la federación hubiésemos querido que sea para todos igual, pero bueno, lamentablemente sancionar a algunos habrá que aceptar lo que se dictaminó y bueno, ahora, como te digo, pensar y enfocarnos solamente en la parte de Morelia Con muchos videos, muchas cosas que tuvimos en nuestras manos, siempre con toda la disposición con la federación y con la comisión de arbitraje y se da un partido de suspensión, sabemos cómo fueron las cosas pero ahora hay que tener la cabeza bien puesta en lo que es Morelia y a lo que viene, tratar de que esto no afecte a los jugadores a nosotros y simplemente tratar de hacerlo nuestro en la cancha